Los avances en la tecnología médica nos sorprenden constantemente. Entre ellos, la tecnología de tijeras genéticas. Está atrayendo la atención como una herramienta revolucionaria, que puede cambiar por completo el paradigma del tratamiento de enfermedades. Esta tecnología ofrece el potencial de tratar o prevenir enfermedades genéticas, editando directamente nuestro ADN. En este artículo, analizaremos más de cerca los principios de la tecnología de edición de genes. Su estado actual de investigación, sus posibles aplicaciones, así como sus cuestiones éticas asociadas y sus perspectivas futuras. ¿Qué son las tijeras genéticas? Las tijeras genéticas son herramientas moleculares, que pueden cortar y modificar con precisión regiones específicas del ADN. La tecnología de edición de genes más conocida es el sistema CRI-SPR-CAS9. Además, existen tecnologías como las nucleasas con dedos de zinc ZFN. Y las nucleasas efectoras similares a activadores de la transcripción TALEN. ¿Cómo funciona CRI-SPR-CAS9? 1. Aranguía reconoce la secuencia de ADN objetivo. 2. Proteína CASH9 corta la región del ADN reconocida por el aranguía. 3. Mecanismo de reparación del ADN celular durante el proceso de reparación del ADN cortado. Se produce la modificación genética deseada. Estado actual de la investigación de la tecnología de edición de genes. La tecnología de edición de genes avanza rápidamente y se están realizando investigaciones en una variedad de áreas. 1. Tratamiento de enfermedades hereditarias. Se están realizando ensayos clínicos para trastornos sanguíneos hereditarios, como la beta-talasemia y la anemia de células falciformes. 2. Tratamiento del cáncer. La tecnología de edición de genes se está utilizando en la ingeniería de células inmunitarias, como la terapia con células CART. 3. Respuesta a las enfermedades infecciosas. Se están realizando investigaciones para crear células inmunitarias resistentes al VIH. 4. Agricultura e industria alimentaria. Se utiliza para desarrollar cultivos resistentes a plagas y enfermedades o cultivos con alto valor nutricional. 5. Investigación básica en biología. Se utiliza como una poderosa herramienta para estudiar la función de los genes. Posibles enfermedades que pueden tratarse con tijeras genéticas. La tecnología de edición genética. Tiene potencial para aplicarse al tratamiento de una variedad de enfermedades. 1. Enfermedad de un solo gen. Fibrosis quística. Enfermedad de Huntington. Distrofia muscular. Hemofilia. 2. Enfermedades genéticas complejas. La enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson. Algunos tipos de cáncer. 3. Enfermedades infecciosas. VIH-SIDA. Hepatitis. 4. Enfermedad metabólica. Diabetes tipo 2. Hipercolesterolemia. 5. Enfermedad cardiovascular. Hipercolesterolemia familiar. 6. Enfermedades del sistema nervioso. Trastorno del espectro autista. Depresión. Ventajas de la tecnología de edición de genes. La tecnología de edición genética. Tiene varias ventajas sobre la terapia génica convencional. 1. Precisión. Se pueden seleccionar secuencias de ADN específicas con precisión. 2. Eficiencia mucho más rápido y eficiente que los métodos tradicionales. 3. Diversidad. Es posible realizar diversas ediciones de genes. Inserción, eliminación, modificación. 4. Rentable relativamente económico. En comparación con la terapia génica existente. 5. Edición múltiple. También se pueden editar varios genes simultáneamente. Limitaciones y desafíos de la tecnología de edición de genes. Aunque la tecnología de edición genética tiene mucho potencial. También presenta varias limitaciones y desafíos. 1. Efecto fuera de objetivo. Es posible que se editen regiones de ADN no deseadas. 2. Mosaicismo. Solo se pueden editar algunas celdas. Lo que da como resultado resultados de tratamiento incompletos. 3. Respuesta inmune. Puede ocurrir una respuesta inmune. Contra la proteína del gen tijera. 4. Cuestiones éticas. Existen controversias éticas. Sobre la edición de embriones, etc. 5. Efectos a largo plazo inciertos. Los efectos a largo plazo de la edición de genes aún no se comprenden completamente. 6. Limitaciones del método de administración. Puede resultar difícil administrar eficazmente tijeras genéticas a las células diana del cuerpo. Consideraciones éticas de la tecnología de edición de genes. La tecnología de edición genética plantea muchas cuestiones éticas. 1. Edición de embriones humanos. La edición genética de embriones humanos es muy controvertida, ya que podría afectar a las generaciones futuras. 2. Mejora genética. Existen preocupaciones sobre los bebés de diseño, que van más allá del tratamiento de enfermedades y la mejora de las capacidades humanas. 3. Desigualdad social. Las tecnologías costosas pueden aumentar las desigualdades en salud. 4. Impacto en el ecosistema. Existen preocupaciones sobre el impacto, que tendrán los organismos editados genéticamente en los ecosistemas naturales. 5. Seguridad de la información. Se plantean cuestiones de seguridad y privacidad de la información genética. 6. Consentimiento y autonomía. Está la cuestión del consentimiento para editar los genes de un feto. Perspectivas futuras de la tecnología de tijeras genéticas. La tecnología de edición genética continúa avanzando y se esperan los siguientes avances en el futuro. 1. Precisión mejorada. Se desarrollarán tecnologías más precisas para minimizar los efectos fuera del objetivo. 2. Nuevos campos de aplicación. Se puede aplicar a nuevos campos como el antienvejecimiento. La eliminación de la contaminación ambiental, etc. 3. Medicina personalizada. Será posible la terapia génica personalizada, basada en la información genómica de un individuo. 4. Tratamiento de múltiples enfermedades. Se desarrollará tecnología para corregir múltiples defectos genéticos simultáneamente. 5. Impulsores genéticos. Se puede desarrollar tecnología para cambiar las características genéticas de poblaciones enteras de organismos. 6. Desarrollo de órganos artificiales. El desarrollo de órganos personalizados. Utilizando tecnología de edición de genes puede ser posible. 7. Conclusión. La tecnología de tijeras genéticas es una herramienta revolucionaria, que puede cambiar fundamentalmente el paradigma de la medicina. Esta tecnología ofrece nuevas esperanzas para muchas enfermedades hereditarias, que hasta ahora eran intratables. También puede proporcionar tratamientos innovadores para el cáncer, enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas complejas. Pero al mismo tiempo, la tecnología de edición genética plantea muchas cuestiones éticas y sociales. Debemos pensar profundamente sobre cómo utilizar esta poderosa herramienta de manera responsable. Y cómo distribuir de manera justa sus beneficios. Los avances en la tecnología de edición genética pueden ir más allá de una revolución médica y cambiar la forma en que pensamos sobre la naturaleza y el futuro de la humanidad. Esto nos da una gran responsabilidad y al mismo tiempo una increíble oportunidad de mejorar la salud y el bienestar humanos. En el futuro, a medida que la tecnología de edición de genes se desarrolle más y se demuestre su seguridad, esta tecnología se convertirá gradualmente en una opción de tratamiento común. Sin embargo, en este proceso, siempre debemos mantener un equilibrio entre el avance científico y las consideraciones éticas. La tecnología de tijeras genéticas nos plantea el mismo dilema ético que los bebés de diseño, pero también tiene el potencial de aliviar el sufrimiento de innumerables personas. Nuestro desafío es maximizar los beneficios de esta tecnología, minimizando sus riesgos potenciales. Por último, se necesita diálogo social y consenso sobre las posibilidades que ofrece la tecnología de edición genética. En este debate deben participar científicos, médicos, especialistas en ética, formuladores de políticas y ciudadanos comunes y corrientes. Porque el futuro que creamos depende de nuestras elecciones actuales. Todos, hasta ahora hemos aprendido sobre la medicina del futuro, que elimina enfermedades mediante tijeras genéticas. Esperamos que esta información le haya brindado nuevos conocimientos. Y le haya brindado la oportunidad de pensar en las posibilidades del futuro de la medicina. Si desea recibir más tecnología médica e información relacionada con la salud, haga clic en el botón de suscripción ahora. Y si crees que este vídeo fue útil, haz clic en el botón me gusta. Si desea ser el primero en mirar, cada vez que se sube un vídeo nuevo, configure las notificaciones. Apoyamos su vida sana y feliz. Espero que el progreso científico hacia un mundo libre de enfermedades continúe. Y nos vemos en el próximo vídeo.